Hola amigos de Youtube y mis queridos suscriptores. ¿Cómo están? Si lo sé, estoy muy inactivo en mi canal. Sé que algunos se preguntarán por qué y a otros tal vez no les importe, pero bueno ya estoy a semanas de finalizar mis estudios. Algo que me mantiene muy estresado, por los exámenes que se avecinan, los cuales serán los últimos pero de igual forma no estarán nada fácil, así es que pido disculpas por eso. Bueno vamos con este nuevo video sobre lo próximo que se avecina, en Monster Legends para este mes de junio. Comencemos. Primero quiero hablar sobre este tema, la librería de los monstruos, en mi opinión Social Point pudo haberse esforzado más. Crear algo mejor, pero no. Solo se les ocurrió crear una simple librería casi ninguna novedad, sobre esto, el dueño de la librería El Legendario, Dekeper. Su animación o su diseño va de mal en peor a mi opinión, mis suscriptores. Opinen que les parece este diseño de Legendario. Bueno ahora si vamos al tema. Comencemos con lo que está más próximo a estos días, el reto de 72 horas, como premio será el nuevo Legendario. Tira. Este monstruo es una creación del Dr. Victor. Él, creó a Tira, esperando que el resultado fuera un buen amigo, para mantenerle compañía en el laboratorio, pero Tira resultó ser un punk. Rebelde que no escuchaba a nadie, sino a sus estrellas de rock favoritas, uno de estos es Metal Gear. Tira, es fan de este monstruo, por sus poderes y la manera en que toca Metal Gear, la batería. Así que ahorra mucho oro ya que en este evento. Reto de 72 horas deberás cultivar mucha comida si quieres ganarte a Tira. Suerte. Vamos por lo siguiente. Dos nuevos monstruos Premier. Si, aunque no es novedad, que Social Point saque legendarios, estos por sus aspectos se podría decir, que el uno será de elementos legendario más fuego, y el otro no sé de qué cojones será. ¿Por qué digo esto? Porque su diseño hasta ahora es el peor después de Reptie. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Los precios de estos dos legendarios costarán 299 gemas. Vamos con lo siguiente. Esto es un poco triste. Los cruces que serán para este verano. Vuelven los cruces de Monstruos VIP. Y dos legendarios aparte de estos. El próximo cruce que se viene por el mes de junio. Este será casi igual que Famperium. Se lo obtendrá de la misma manera. El nuevo legendario, Petroloa. Por su diseño se podría decir que será de elemento natura más legendario. Claro está, para obtener a este monstruo se necesitarán a Samba Cadabra, más Baltasar. Suerte. Y por último el nuevo monstruo o nuevo tipo de monstruo, se podría decir. Con la última actualización que Social Point sacó, hablaron sobre un nuevo tipo de monstruo, que estará dentro del juego, podrá ser solo un legendario o podrán sacar muchos tipos de estos. Su nombre Nemesis, el cual será mucho más fuerte que los legendarios, teniendo nuevas habilidades y muchas cosas más. Pero habrá que esperar, para ver que mismo piensa hacer Social Point con este nuevo elemento. Y bueno hemos llegado al final del video. Ya saben como ayudarme mis queridos suscriptores dándole manito arriba al video. Gracias por verlo, si quieren más videos de esta manera sobre información o novedades del juego apoyenme dándole like al video gracias. Sin más que decir nos vemos. Mis queridos suscriptores, hasta la próxima. Adiós.